Hola, bienvenidos a mi canal Tintileo Sin Papel, yo soy Ana Silvia y hoy estoy muy emocionada porque vamos a hacer recomendaciones de libros basadas en las casas de Hogwarts. Empezamos. Bueno, antes de comenzar vamos a hacer una pequeña descripción muy rápida sobre las casas de Hogwarts. Quiero recordar así muy rápido y superficialmente que Hogwarts es la escuela de magia en la que va Harry Potter. Y la escuela fue fundada por cuatro hechiceros muy famosos que serían Groddick Dryffindor, Salazar Slytherin, Rowena Ravenclaw y Helga Hufflepuff. Y en estos cuatro hechiceros son en los que se basan las casas de Hogwarts. Entonces cada casa de Hogwarts tiene ciertas características que los distingue del resto. Voy a recomendar dos libros para cada casa. Uno va a ser un libro clásico y el otro va a ser un libro contemporáneo. La primera casa es Gryffindor. Gryffindor se caracteriza por tener personas valientes, osadas, caballerosas. Sus colores son el escarlata y el dorado y su animal es el león. Y personajes famosos que han estado en esta casa son Harry Potter, Minerva McGonagall, Freddy George Weasley, entre muchos otros. Para los Gryffindors les quiero recomendar el clásico de Peter Pan. Y Peter Pan para las personas que tal vez no conozcan la historia se trata sobre un niño que nunca creció, que vive en un lugar maravilloso que se llama El País de Nunca Jamás. Y en este lugar tiene a sus amigos que son los niños perdidos, tiene una amiga que es un hada que se llama Campanita y también están los indios y los piratas. Y es una historia que realmente es bastante más profunda y reflexiva de lo que se puede ver en la película de Disney. Y yo los recomiendo mucho para los Gryffindor porque me parece una historia que habla mucho sobre la valentía. También una historia que habla mucho sobre la amistad, sobre la aventura. La historia es una constante aventura, no solo de Peter Pan, pero también de Wendy y sus hermanos. Entonces es una lectura súper rápida, muy bonita y que creo que es una experiencia completamente distinta a haber visto la película. Entonces se las recomiendo mucho. Y el libro contemporáneo que le recomiendo a los Gryffindor es Los Fantasmas de Fernando de Jaime Alfonso Sandoval. Y esta es la historia de Fernando, que es un adolescente que se entera un día en el peor día de su vida, él dice que va a heredar un hotel, pero que es un hotel embrujado. Y es una historia realmente muy bonita, igual que Peter Pan es una historia profunda, es una historia que toca temas densos, pero de una manera bastante amable, realmente muy amable, muy suave, muy tranquila, incluso es divertida. Y honestamente Fernando me recordó mucho a los Gryffindor, creo que tiene esta valentía, creo que realmente trata de dar lo mejor de sí todo el tiempo, está ahí a la aventura, aunque tiene miedo, va. Y que es básicamente lo que se trata, ser valiente, que no te dejas detener por el miedo, sino que continúas, aunque te estés muriendo de terror por dentro, sigues adelante si crees que es lo correcto. También me gusta mucho porque es una historia muy humana. Y habla sobre cómo, aunque Fernando tal vez tenía las mejores intenciones para ciertas cosas, comete errores y pues muestra su lado más vulnerable. Y eso también me parece muy importante y creo que es algo que le puede gustar a los Gryffindors. Para los Gryffindors, el clásico que les recomiendo es Peter Pan y el contemporáneo es Los Fantasmas de Fernando. Continuamos con... Hufflepuff se caracteriza por tener personas leales, trabajadoras, justas, amables. El animal de Hufflepuff es el tejón y sus colores son el amarillo y el negro. Entre algunos personajes famosos de Hufflepuff tenemos a Newt Scamander, tenemos a Cedric Diggory y tenemos a la profesora Sprout. El libro clásico que les recomiendo a los Hufflepuff es, sin duda alguna, El Principito, que es un libro hermoso, precioso, maravilloso. Yo la verdad lo he leído más de siete veces y las siete veces me ha fascinado y en cada vez se encuentra algo diferente. Y la razón por la que se lo recomiendo a los Hufflepuff especialmente, si es que no lo han leído o si ya lo leyeron, por favor, vuelvanlo a leer, es porque es una historia preciosa, muy linda, muy, muy profunda, que muestra valores e ideas de la vida tan importantes que a veces se nos van en la cotidianidad del día a día. Y creo que eso es algo muy Hufflepuff, el poder ver y apreciar las cosas bellas del día a día, las cosas más valiosas, no dejarse llevar tanto por lo superficial, sino ver como la luz, a veces incluso en los momentos más oscuros. Entonces estos aspectos de la vida que son más íntimos, más emocionales, creo que los Hufflepuff son muy buenos identificándolas. Y creo que este libro realmente tiene tantos bellos mensajes sobre la vida y sobre el verdadero significado de la felicidad y el amor y diferentes perspectivas del amor y de la tristeza también incluso y de las amistades. Realmente es una historia muy profunda con mensajes muy bellos y también eso me parece muy Hufflepuff el hacer y compartir de manera accesible ideas que sean amables y buenas y puedan ayudar a todo el mundo. Entonces por eso recomiendo muchísimo El Principito, una historia hechísima, hechísima. El libro contemporáneo que recomiendo es Desperox de Katie Camilo y este es un libro también muy, muy, muy bonito. Es una novela, es una historia que trata sobre este ratoncito que está aquí, que se llama Desperox. Y Desperox es un ratoncito muy chiquito, más chiquito que los otros ratones con unas orejotas, tiene unas orejotas. Y Desperox se enamora de una princesa. Y bueno, esta es la historia de Desperox y de cómo Desperox se convierte en héroe. Pero es una historia bellísima porque al igual que El Principito, hace reflexiones muy bonitas sobre el amor, sobre la amistad, sobre el perdón. Creo que este es un gran ejemplo sobre cómo alguien con el amor, con la lealtad, con todas estas buenas características, buenas intenciones, puede sobrepasar grandes obstáculos. Es una historia bellísima, es una historia muy bonita. Y como les menciono, puede parecer simple, pero hace unas reflexiones preciosas, que también creo que es muy importante detenerse a considerarlas. Y la recomiendo mucho. Entonces, para los Hop-Hop-Hop recomiendo el clásico del Principito y el contemporáneo de Desperox. Entonces, seguimos con Ravenclaw. Y Ravenclaw es mi casa, personalmente es mi casa, y yo amo ser Ravenclaw. Y los Ravenclaw se caracterizan por su ingenio, sabiduría e inteligencia. Entre algunos miembros conocidos de Ravenclaw tenemos a Luna Lovegood, Cho Chang y la profesora True One. Nuestro animal es el águila, y nuestros colores son el azul y el cobre en los libros, y el azul y el plata en las películas. El libro clásico que les recomiendo a los Ravenclaw es La Divina Comedia de Dante Alighieri. Y pues bueno, La Divina Comedia es un clásico de clásicos, y es una obra de arte. Es tan maravillosa, tan compleja, pero tan buena. Y básicamente se trata de que tenemos a nuestro protagonista, que es Dante, que viaja a través de los niveles del purgatorio, del infierno y del paraíso. Entonces, en ese sentido es muy interesante porque vemos la perspectiva o la visión que tenía Dante de cada nivel. Por ejemplo, el purgatorio, las personas que robaron, qué tipo de castigo tenían las personas que robaron en el purgatorio para poder ir. Al paraíso, o en el infierno, qué personas estaban en el infierno, quiénes estaban en el paraíso. Porque también, y para esto les quiero recomendar especialmente leer una versión anotada, Dante Alighieri escribió personajes y personas reales. Incluso personas que habían estado vivas en su tiempo o anteriormente y las puso en niveles del purgatorio. Entonces, en ese sentido también resulta muy interesante porque es una crítica muy fuerte, incluso también porque se habla de personas de la iglesia que están colocadas en esos niveles. Entonces, por eso recomiendo ampliamente tener una versión anotada. Independientemente de la religión de cualquier persona, creo que es una excelente obra por su valor literario. Para un libro contemporáneo a los Ravenclaw les recomiendo La sombra del viento de Carlos Rizafón. Y este es un novelón impresionante, también maravilloso. Hice una reseña solo de este libro porque realmente me encantó y me impresionó. Y es una novela con misterio, con romance, con muchísimo amor a los libros. Porque precisamente nuestro protagonista se enfrasca en esta historia debido a su amor por un libro. Y porque no fuera olvidado y por tratar de rescatarlo a él y a su autor. Entonces, también es una obra que contiene crítica política. Está ubicada en España en los 40. Con todo esto pues de la inestabilidad política y la violencia que se vivía en el momento. Y es una obra maravillosa. La historia trata de nuestro protagonista que se llama Daniel. Y Daniel encuentra este libro que se llama La sombra del viento. Entonces Daniel encuentra este libro en el cementerio de los libros olvidados. Y comienza a contar sobre ese libro a sus amigos, a su familia. Y ahí es cuando descubre que hay alguien cazando ese libro. Y los libros de ese autor que se llama Carax. Y es cuando ahí Daniel se ve adentro de todo un conflicto que lo sobrepasa en todos los sentidos. Un conflicto incluso generacional. Entonces es una historia muy interesante. Muy bien hecha. Increíblemente bien hecha. Porque como les menciono, hay misterio. Pero todo está muy bien conectado y muy bien estructurado. Tengo la videoreseña por si la quieren ver. En la que ahondo más. Sobre el ambiente, los personajes, el estilo. Pero entonces sí, la recomiendo mucho. A los Ravenclaw les recomiendo el clásico de La Divina Comedia de Dante Alighieri. Y La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón como libro contemporáneo. Y continuamos con Slytherin. Las características de Slytherin son astucia, ambición e ingenio. El animal de Slytherin es la serpiente. Y sus colores son la plata y el verde. Algunos de Slytherin famosos en la historia son Severus Snape, Dragon Malfoy y Andromeda Darks. El libro clásico que les quiero recomendar a los Slytherin es El Gran Gatsby. Y ese es un libro. Esta es una historia que habla sobre lujo, que habla sobre ambición, que también habla sobre lealtad. Y pues seguimos básicamente a Nick, el protagonista que se hace amigo de Jai Gatsby. Y conocemos la historia atrás de este hombre. Que tiene toda esta riqueza en los tiempos de la prohibición de Estados Unidos. Con todas estas fiestas, con todo este exceso. Pero que también tiene una crítica muy fuerte. Y que también explora las relaciones. Y la lealtad. Y el amor. Entonces es una historia realmente muy impresionante. Con unas descripciones maravillosas. Es muy cortita. Ay, es muy cortita. Se acaba muy rápido. La recomiendo muchísimo. Contemporáneo que le recomiendo a los Slytherin es The Nightingale. O El Ruiseñor de Christine Hanna. Y esta es una historia muy importante. Esta historia sigue a dos mujeres. En la época de la Segunda Guerra Mundial. Específicamente a dos mujeres francesas. Y esta historia muestra el otro lado. El otro lado de la guerra. Muestra lo que vivieron las mujeres que se quedaron cuando invadieron los nazis Francia. Y las mujeres que intentaron pelear. No en el frente de batalla. Sino por otros medios contra igual. Contra los nazis. Y es una historia como les digo. Que muestra este otro lado del que casi no se habla. Que también creo que es muy importante. Y que muestra a estas mujeres también. Muy fuertes. Muy leales. Que no se rinden. Que están hasta el final entregándolo todo. Y que luchan por sus seres amados. Por ellas mismas. Por lo que creen. Son mujeres también muy inteligentes. Y creo que es una historia que también le gustaría mucho a los S.S. Porque creo que muestra este lado. Esta astucia de estas mujeres. Sobre cómo sobrevivir. Y al mismo tiempo. Este deseo y esta lucha de no rendirse. Y seguir peleando hasta el final. Creo que es una historia impresionante. Y creo que es una historia muy importante. Por mostrar este otro lado de la guerra. Del que no se habla. Pero que existió. Y que se tiene que conocer. El clásico que le recomiendo a los Slytherin. Es el Gran Gatsby. Y el contemporáneo es el Ruiseñor. Bueno. Eso ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por verlo. Para mí fue muy divertido grabarlo. Recuerda que me lo puedes encontrar en mis redes sociales. Subo contenido de libros. De literatura. De horas de arte. A Instagram. TikTok. Y Twitter. Y recuerda que subo videos cada dos semanas. Nos vemos. El clásico que le resuc... Es da, 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 da.